¡Canta! ¡Baila! ¡Brinda! ¡Sí! ¡Es tu encanto de amor! ¡Babelita! ¡Babelita! ¡Te queda! ¡Uy, uy, uy! Me enteré ya de tus jugadas, de los buenos que tú me ponías Hace mucho tiempo ya los despechabas, porque te aburrías tú de mi amor Me enteré ya de tus jugadas, de los buenos que tú me ponías Hace mucho tiempo ya los despechabas, porque te aburrías tú de mi amor ¡Sigue, sigue, sigue! No quería a mí que te abrace, mis carillas tú lo despechabas Yo conmigo no me lo esperaba, pero a mí de tiempo me dio la razón No quería a mí que te abrace, mis carillas tú lo despechabas Yo conmigo no me lo esperaba, pero a mí de tiempo me dio la razón ¡Baila, baila! ¡Así, así, mi santiaguera! ¡Grabamos a Huancayo! ¡Y con el Valle del Manzano! Me enteré ya de tus jugadas, de los buenos que tú me ponías Hace mucho tiempo ya los despechabas, porque te aburrías tú de mi amor ¡Baila! Me enteré ya de tus jugadas, de los buenos que tú me ponías Hace mucho tiempo ya los despechabas, porque te aburrías tú de mi amor ¡Díselo! No quería a mí que te abrace, mis carillas tú lo despechabas Yo conmigo no me lo esperaba, pero a mí de tiempo me dio la razón ¡Baila, baila! No quería a mí que te abrace, mis carillas tú lo despechabas Yo conmigo no me lo esperaba, pero a mí de tiempo me dio la razón Baila, baila, Antón Lilario y Lucinda Rosales Esa botecita, esa movilita Samuel Torres y Lilia Cuchó La vida es así Lilia Vista, récords, Ernesto Serrón Si el venado tiene cuerpo, no se avergüenza de que adorno Quieres o no quieres, también lo tienes Arriba las manos, los cachudos ¡Ay, yes! Si el venado tiene cuerpo, no se avergüenza de que adorno Quieres o no quieres, también lo tienes Arriba las manos, los cachudos Con el corazón ahora me dicen justo ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Michelle Flores! ¡Así con gusto! ¡Estamos así! ¡Estamos bonitas! ¡Muy bonitas! ¡Muy bonitas! ¡Muy bonitas! ¡Muy bonitas! ¡Muy bonitas! ¡Te queda! Gracias por ver el video.